No digas a nadie, lo mucho que te quiero Que sea un buen niño loco, que no se lo comente al pueblo No digas a nadie, que tu vida es mi vida Que me la paso, imagino esperando tenerte conmigo Quiero jajar ¿Qué corazón si te es mío, 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 mío? ¿Qué corazón si te es mío, 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 mío? Yo soy un poeta de mil penas y tú eres mi canteña ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes ¿Qué corazón si te es mío, 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 mío? No digas a nadie Es el chico de las policías De Amiguitor 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 De Amiguitor De Amiguitor De Amiguitor De Amiguitor De Amiguitor